Pues estamos llegando al día número 396, casi 400 días desde el inicio de la pandemia aquí en Zacatecas, esta es la rueda de prensa número 42 y bueno, al día de hoy se han realizado en Zacatecas 60 mil 99 pruebas, de las cuales ahí tenemos los positivos, los negativos, los que permanecen activos, los lamentables decesos y quienes afortunadamente se han recuperado de los que resultaron positivos. Tenemos ahí nuestros porcentajes, tanto en recuperados, que es un 88 por ciento, lo que está activo, que son 2.13 y lamentablemente en Zacatecas hay un porcentaje del 9.8 de defunciones. Adelante, por favor. Podemos ver que esta tercera semana de abril tenemos más pruebas realizadas, tenemos 55, si no miento, sí, 55 pruebas más que la semana pasada y tenemos prácticamente los mismos casos, son ocho los casos positivos más. Si vemos cómo se ha comportado abril, 2.37, 2.46, 2.54, podemos ver que es muy lineal, no bajamos, pero sobre todo lo más importante aquí que era el temor que teníamos por las vacaciones, por la Semana Santa de Pascua, que fuera a haber un repunte, afortunadamente no al momento y pues seguimos con un 24 por ciento, 25 de las pruebas en positivo, pero vaya, seguimos ahí adelante, vamos a verlo ya de manera particular con un promedio de 36 casos, 34, 35, 36. Ha subido muy poco, se ha mantenido. Ahorita vamos a ver el tema de defunciones, que es lo más importante y donde afortunadamente va a la baja. Adelante, por favor. Aquí está. ¿Cómo veníamos? Pues desde la última semana de marzo con cuatro defunciones en promedio diarias, se mantuvo la primera y segunda de abril y esta tercera, que a mi ver es lo más importante, el dato más importante de esta rueda de prensa, siguen siendo muchos, 16 defunciones, pero nada más, si ustedes recuerdan, hubo unos momentos de la pandemia en donde 16 eran diarios las personas que estaban falleciendo, todavía hasta mayor fue el número, cercano a 20. Hoy tenemos un promedio de dos defunciones diarias, tenemos que seguir haciendo lo que ya es de todos conocido hasta que no haya defunciones derivados de la pandemia. En estas últimas cuatro semanas se han presentado 93 defunciones. Si hiciéramos un promedio de las cuatro semanas, pues tendríamos un tres defunciones en promedio diario, dos la última semana. Ojalá y este dato siga a la baja, esta numerología en mortandad sea cada vez menor. Adelante, por favor. Por edad y género, aquí lo tenemos, se ha contagiado más personas del sexo femenino, tenemos ahí la edad de 21 a 60 años con un 77 por ciento de los contagios. Aquí es donde está prácticamente ocho de cada diez contagios. Adelante, por favor. Igual la recuperación se da en quienes más se han contagiado. Tenemos 25 mil 861 recuperados, el promedio de aislamiento es de tres semanas y quienes han necesitado hospitalización, que más adelante veremos, o el día de hoy es muy bajo el número de personas hospitalizadas, pues es de dos semanas. Adelante, por favor. El total de defunciones por edad y género, como lo mencionaba, ahí lo tenemos, siete de cada días está en este rango. Este rango que, por cierto, lo veremos también un momento más, es el que ya se está vacunando, el de 60 y más años, donde hay más mortandades en 61 a 70 y 71 a 80. Y bueno, ya tenemos prácticamente un avance muy importante en la vacunación de estas personas y más en los municipios donde la mortandad se estaba presentando. Adelante, por favor. Las comorbilidades asociadas, ocho de cada diez muertes han presentando una comorbilidad y bueno, pues ha tenido un comportamiento constante, la hipertensión, diabetes, obesidad. Adelante. En el caso de embarazos, 199 mujeres embarazadas se han infectado, afortunadamente se han recuperado 196, lamentablemente han fallecido dos y tenemos una que está cursando su recuperación y hacemos votos para que sea pronta. En el caso de puerperio, 25 mujeres se han contagiado, ya 23 recuperadas, una está cursando también ahorita su recuperación. Lamentablemente ha fallecido una mujer que estaba en el periodo de puerperio. Y menores de 17 años, pues tenemos 729 menores que se han contagiado, 695 recuperados, 12 lamentables defunciones. Adelante. En cuanto a elementos de corporaciones, se han contagiado 335, han fallecido 11, ya tienen varias semanas afortunadamente que no ha habido decesos. En cuanto a personas privadas de la libertad, se han contagiado 35 reos, 28 recuperados, hay uno que está aislado, que está activo en recuperación. Lamentablemente han perdido la vida seis personas. Adelante. En cuanto a personal de salud, pues tenemos 3 mil 857 compañeros del sector que se han contagiado. Si nos fuéramos solamente a médicos y enfermeras, son 2 mil 574 y la mortandad que se ha presentado es de 64 compañeros que laboran en el sector. Adelante, por favor. Personal médico en hospitales, en la UNEM hay 8 médicos por turno y atienden en promedio un paciente. En el IMSS, tanto en Zacatecas como en Fresnillo, en Zacatecas tienen 8 médicos por turno, en Fresnillo 5. En el IMSS, Zacatecas están atendiendo 3 pacientes por médico, es el donde se tiene mayor carga el personal médico. Y en el IssS, pues son cuatro, son menos médicos, pero el promedio de pacientes es uno, tienen pocos pacientes. Hospitalización por instancia. Hoy hay 27 personas hospitalizadas en el Seguro Social, 11 en la COVID-19. En el IssS, tenemos en total 39 personas hospitalizadas, 22 de ellas estables. Tenemos 17 pacientes intubados de gravedad. Hacemos oración y votos por su pronta recuperación y que salgan de este difícil momento. Tenemos en Zacatecas 361 camas, de las cuales están ocupadas 22 de las que no tienen ventilador y 17 con ventilador. Están disponibles 164 camas sin ventilador y 168 con ventilador. La ocupación, pues prácticamente es de un 10 por ciento. Estamos en los niveles más bajos, prácticamente de cuando empezó, con excepción del inicio de la pandemia, cuando empezó a reciar. Estamos afortunadamente en los niveles más bajos. Adelante, por favor. La ocupación hospitalaria es exactamente igual que la semana anterior y que la última de marzo, 39 pacientes. Tenemos esta semana 22 estables, 17 como ya lo veíamos graves. Adelante, por favor. Los municipios no ha cambiado. Zacatecas, Guadalupe, zona conurbada, 121 casos, Fresnillo 49, Sombrerete 11 y Jerez 7. Estos cinco municipios representan 71 por ciento, esto es siete, de cada 10 contagios. Se da aquí y prácticamente, pues como podemos ver, se da en Zacatecas, Guadalupe y muy por debajo, cuatro por tres, 12 en un tercio se da Fresnillo. Afortunadamente, esos tres municipios ya están siendo vacunados todos los adultos mayores, entonces esperemos que ahí quede en simple contagio y que la mortandad no se presente. Adelante, ahí están los municipios con mayor número de defunciones, solamente Zacatecas y Guadalupe, pues son más de 900, más de mil, sí, cercano a mil, decesos, Fresnillo por mitad, 508, aunque está por arriba de Guadalupe y bueno, ya le sigue muy por debajo, Jerez, Río Grande, Sombrerete, Pinos, Calera, Ojo Caliente y Loreto. La defunción de estos diez municipios son dos mil 69, fallecimientos de los dos mil 885, representan el 70 por ciento, ahí está en la parte de abajo, mil 451 decesos en esos tres municipios, son más del 50 por ciento del total de defunciones en el estado. Adelante, las jurisdicciones, ahí están las siete jurisdicciones, ahí está a su disposición para ver en cómo está cada uno de los contagios, decesos y activos, ahí lo podemos ver claramente. Siempre ha destacado la jurisdicción de Zacatecas, que incluye a Zacatecas y Guadalupe, como la que más contagio y mortandad presenta. ¿Cómo están los contagios a nivel nacional? Bueno, pues nosotros representamos el 1.17, ahí está la totalidad de lo que se ha presentado, lo que ha sido Zacatecas, y representamos el 1.35 de decesos, de muertes en el país, con dos mil 885. Adelante, por favor. En el índice Irak tenemos seis mil 337 personas que a lo largo de la pandemia, de estos 400 ya días prácticamente, han ingresado a un hospital. Dos terceras partes se ha recuperado, una tercera parte lamentablemente ha fallecido, con dos mil 160 personas, y hoy están hospitalizados 39, los cuales esperamos muy pronto estén recuperados. El reporte de vacunación. Ahí están todos los municipios, si no miento son 48, los municipios, si no mal recuerdo, que ya se han vacunado, tenemos ese número de 111 mil 311 personas con primera dosis, tenemos ya dosis completada, 77 mil 833 zacatecanos, estamos hablando de que ya tienen las dos dosis, o en su defecto recibieron la vacuna unidosis de CanSino, que está en color azul, ustedes lo pueden ver en Apulco, en Guanusco, en Joaquín Amaro, en Momax y en los demás municipios que está en azul, ahí se vacunó con la vacuna de laboratorio CanSino y es unidosis, eso nos nos ayuda obviamente a crecer en el número de población ya vacunada, así lo expresamos como ya vacunada en esos 77 mil 833 que ya completó su esquema y representa pues todavía no el cinco por ciento de la población del estado, pero vaya, estamos avanzando, ahí vamos creciendo, yo espero, se hizo el anuncio también, que obviamente será tema ahorita con los medios de comunicación, el anuncio de la vacunación en la semana de nuestros docentes, de nuestros maestros en Zacatecas, está proyectado para el 11 y 12 de mayo, 42 mil 049 maestros que estarán siendo vacunados, a la par continuará la vacunación con personas adultas mayores en segundas dosis y primeras dosis en municipios y bueno pues sigue ahí pendiente el tan polémica vacunación del personal de salud que falta, que son cerca de dos mil 100 personas, si no mal recuerdo doctor aquí en Zacatecas compañeros, hemos estado insistiendo este jueves su servidor estará nuevamente en la reunión de la conferencia nacional de gobernadores con las autoridades en salud, es un tema recurrente por los distintos estados, el que ya se pueda terminar con el personal de salud. Adelante por favor, con la siguiente diapositiva que es una de las últimas en donde vemos pues el tema de que ya no tiene que ver con COVID pero que no deja de ser una epidemia que lastima mucho a la sociedad y es la violencia, la violencia doméstica, la violencia a las mujeres, ahí tienen cómo se va comportando semana con semana, nos parecen números altísimos. En esta semana del 9 al 15 tuvimos mil 343 atenciones, en estas semanas se han atendido a 49 mil 517 mujeres violentadas. Esta diapositiva siempre la presentamos con el llamado a la reflexión, porque muchas veces buscamos culpabilidades de lo que está sucediendo en nuestro entorno con la violencia de los cárteles, de los grupos delincuenciales, pero no vayamos muy lejos, en el hogar, en el núcleo más importante que es la familia, esos son los números que arroja Zacatecas, lo cual nos debe llamar a la reflexión y obviamente a la erradicación. Eso sería la información estadística de esta semana.